¿Cuál es la participación de la Regidora de Participación Ciudadana de Equidad de enero? Quiero comentar que efectivamente esta convocatoria está abierta, no tenemos límite de tiempo, tenemos límite de plazas, sí, a veinte plazas son las que se están estableciendo y tenemos también que todo lo relativo a situaciones no previstas en la convocatoria puedan ser precisamente valoradas por la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Consideramos por la participación que hemos tenido al respecto y el número de solicitudes que se recibieron durante el año pasado de personas que han querido ingresar a las corporaciones de la Policía Municipal, consideramos que esta convocatoria una vez que se publique nuestra gaceta oficial, pues creo que una semana y tendremos completa todas las, bueno, o al menos ya un gran número de personas interesadas en participar. La ciudadanía de Bocuapan, este sector que le interesa la carrera policial, están muy atentos y créanme que a partir de la transmisión de esta sesión de Cabildo en vivo, van a estar muy atentos a la publicación y no creo que dure mucho que se cierre la convocatoria y que tengamos ya el número de inscritos interesados y empiece la selección porque va a haber varios filtros de, en los cuales tendrán que ir acreditando y al final del día serán los que sean aprobados y puedan ingresar a la corporación. De todos estos etapas de procedimiento de reclutamiento y selección se va a dar puntual información a este camino. En este sentido, consideramos que, pues no, no creo que sean más de quince días que se abierta la convocatoria por el gran interés que existe en nuestros ciudadanos, ciudadanas, estar en esta edad para participar en la Policía Municipal. Aparte que quiero aprovechar aprovechar para comentarles que hoy por hoy la Policía Municipal, como Jopal de León, es una institución que da garantía a sus integrantes, a los elementos de la Policía, de un trabajo estable con todas las trerogativas y los derechos que han ido adquiriendo a través de esta vida que ha tenido la institución. Yo comentaba el día de ayer con algunos consejales que la Policía Municipal ha ido creciendo junto con muchas instituciones de nuestro gobierno municipal. Hace treinta años la Policía Municipal pues estaba en condiciones muy diferentes a las que se encuentra el día de hoy. Comentábamos que yo tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a la Policía por razón de la participación que he tenido en el municipio y pues antes era una opción, la última opción del trabajo, ¿no? Muchas veces pues decían pues ya vente de Policía Municipal aunque sea, ¿no? Ahí tengas un trabajo. Hoy las cosas han cambiado. Hoy la Corporación de la Policía Municipal es una institución con dignidad y estabilidad y sus integrantes y quienes conforman a la Policía hoy se encuentran en una estabilidad de ingreso económico muy respetable y que muchas personas y ciudadanos de nuestro municipio desean ser parte de esta institución policial. Pues bueno, si no hay alguna otra participación solicito, señor secretario, tome la votación correspondiente. Honorable Cuerpo División, someto a votación el punto de acuerdo presentado por el Cíntico Procurador de Justicia. Quienes voten a favor, manifiestenlo levantando la mano. Muchas gracias. Integrantes del camino se aprueba por unanimidad y se decreta el siguiente acuerdo. Se aprueba por unanimidad de votos la publicación de la convocatoria para participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso, para formar parte como agentes de la Policía Municipal y Policía Vial Municipal. Notifíquese, publiquese y cómplase. Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Señoras y señores concejales, el punto siete del orden del día son los asuntos generales. El primer asunto general registrado es el número siete punto uno. Participación del regidor de Medio Ambiente y Ciencia Social, cirujano del estado-autólogo Víctor Manuel García Nájera, de carácter informático. Tiene el uso de la palabra el compañero, el regidor de Medio Ambiente y Ciencia Social. Buenos días, compañeros concejales, medios de comunicación público en general. La verdad, muy contento. Como se os había comentado en el camino pasado, a través de concursar en el proyecto Conduciendo un México Mejor con Coyota, pues agradezco a la Fundación Sicanda, a la que trabajamos en coordinación con la UTM, la misma regiduría de Medio Ambiente y Ciencia Social, a los recicladores, ya que se hizo realidad y se ganó el premio y se nos fue entregada una camioneta el lunes pasado, una camioneta Toyota, 4x4 diesel, doble cabina, que sin duda va a ser de mucha ayuda para los recicladores. Entonces, aquí estamos muy contentos. Y también, por otra parte, reforzar y complementar el proyecto de reciclado inclusivo de este municipio de Ojo, Juan de León, que también reaccionamos con Cicanda ante la Fundación de México, en el cual también se nos fue entregado ya un remorque para dicha camioneta y así poder hacer recorridos en otros municipios, como también en sus agencias, en las colonias de esta ciudad. Y también se nos fue entregada una máquina de PET, una máquina de PET que también va a servir para los recicladores, para que vendan a las compañías y tenga un valor agregado. Entonces, pues estamos muy contentos de poder contribuir y sobre todo que estos recicladores van a llevar a sus hogares una mejor economía. Entonces, pues quería compartírselos. Fue entregado Toyota a Oaxaca el día lunes. Vimos de ahí el evento y pues muy contentos. Por otra parte, también en este proyecto de reciclaje inclusivo, también fuimos reconocidos por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo de este reciclaje, en el cual se nos va a también entregar un reconocimiento, tanto a Cicanda, a la UTM, a los recicladores, como al municipio, por este gran proyecto. Y nos va a dar la propia delegada de las Naciones Unidas, directamente desde la presidencia, va a llegar una invitación para nuestra presidenta municipal. Se está programando más o menos para el día 15 de este mes, de febrero, en la ciudad de Oaxaca. Entonces, yo también, pues contento porque es un estímulo para seguir trabajando. Se concursó más de 700 proyectos, en el cual fueron cuatro ganadores, y ahí estuvo Oaxaca el año. Entonces, pues contento con esto. También quiero comentarles, eso fue el día de lunes, el día martes ayer, estuve también en una mesa de trabajo, una plática con el subsecretario de Finanzas, CINFRA, y también dando seguimientos a proyectos que van a ser de beneficio para nuestra ciudad de Oaxaca. Como es así, nos entregaron ya el proyecto validado, quiero comentarles, lo que es la carretera La Calcanita, con un valor aproximado de 11 millones. Estamos cerca y esperamos que este año pudiéramos hacer la realidad, ya que va a beneficiar a muchas agencias esta carretera. Y también ya se subió al banco de datos lo que es el echado de volleyball, que como patronato ya tiene más de dos años que se empezó a gestionar. Ya también puedo decir que ya está en el banco de datos, esperamos que este año pueda salir, que va a ser de mucho beneficio para los deportistas, ya que el volleyball es una de las disciplinas que no cuenta con un lugar, pero sabemos la gran calidad de deportistas, de jugadoras, y sobre todo que existen muchas tareas, para que tengan un espacio digno donde puedan desarrollar sus habilidades deportivas. Entonces, es cuanto y le agradezamos su punto de atención. Muchas gracias, regidor, por la información y también aprovecho para visitarnos por toda esa labor que ha realizado, su trabajo y su gestión de favor del municipio de Ojoa, Pandeleón. Señor secretario, continúe por favor con el siguiente punto de asuntos generales. Como siguiente asunto tenemos el número 7.2, participación de la arquidora de turismo, desarrollo económico y mercado, maestra Laura Marosa Martes, de cada parte que le informe. Dime el uso de la palabra la compañerapoola de Turismo y DesarrolloВО, con obra de mercado. Buenos días a todos los presentes, compañeros, sociales, asíminos, únicamente para hacerles dos invitaciones. La primera invitación en un asunto que se hace una cordial invitación a los directores, coordinadores y a todo el cuerpo privilegiado del honorable comido y público general de esta heróica ciudad de Boca, Pandeleón para participar en el movimiento nacional del viernes tradicional el cual consiste en que todos los viernes utilicemos prendas hechas por artesanos que existen en nuestro país, especialmente Oaxaca y su región externa es una iniciativa impulsada por el Pacto Textil, una de las decisiones de impacto ONG objetivo principal el cual es promover el proceso de elaboración, uso y comercialización de prendas hechas por artesanos del municipio, del estado y del país de esta manera los invitamos para que adquieran prendas hechas por nuestros artesanos sobre todo de Mixteca, de Guajuapa y podamos contribuir a su economía y de esta manera también darle la importancia y rescatar nuestra cultura y nuestras tradiciones sobre todo las cosas que hacen con tanto amor las personas de nuestra región por otra parte también quiero hacer una cordial invitación este próximo domingo con motivo del Día de la Candelaria y con el objeto de reactivar la economía en los mercados esta regiduría en coordinación con nuestra Dirección de Turismo y Desarrollo Económico llevará a cabo el Día del Tamale de la Tole el día 2 de febrero en la explanada del Mercado Cuauhtémoc en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde habrá gran diversidad de sabores y participación gastronómica, agroindustrial y también productos orgánicos además economías solidarias que se encuentran en nuestro municipio por lo tanto los esperamos a todos, los esperamos a nuestros familiares de este municipio también y espero puedan apoyarnos en ambas propuestas gracias muchas gracias compañera regidora maestra Laura por esta información que se nos ha limitado señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día integrantes del pleno el último número del orden del día es clausura de la sesión ordinaria de cambio les pido a todos los presentes ponernos de pie y siendo las nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos de este día veintinueve de enero del año dos mil veinte la usuró formalmente los trabajos de la sesión ordinaria de camino deseándoles un buen día y agradeciéndoles la presencia a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en la presencia muchas gracias muy bueno